El silencio del monte va preparando su adiós la palabra que se dirá y memoria será la explosión se perdió el hombre de este siglo allí su nombre y su apellido son fusil contra fusil se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad todo el mundo tercero va a enterrar su dolor con granizo de plomo hará su agujero de honor su canción llorará su ruto de hombre y de animal y en vez de lágrimas hechas con plomo llorará se alzará el hombre de la tumba el sol su nombre se repartirá fusil contra fusil fusil contra fusil